El día de hoy vamos a trabajar en la página número 16, trayecto 2, la centena. Ejercicio número 1. Hay 100 cosas en la bolsa. Van a recibir una bolsa con muchas cosas. Vamos a hacer una modificación, no va a ser una bolsa, aquí yo tengo una caja que contiene varios objetos, entonces en vez de bolsa va a ser una cajita. Y dice, ¿cuántas cosas piensan que hay en la bolsa? ¿Cuántas cosas crees que haya en esta caja? Voy a abrirla para que la puedan observar bien. Voy a esparcirlo, vean cuántas cosas hay. ¿Ustedes cuántas cosas imaginan que hay aquí? No es 1 ni 2, ¿verdad? Ni 5, son más de 5. ¿Cómo cuántas cosas te imaginas que tengo aquí? Vas a escribir aquí la respuesta. ¿Cuántas cosas? No, yo creo que hay como 200. Ah, pones aquí el número 200. Yo creo, maestro, que son como 50. Pones aquí el número, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Saquen las cosas de la bolsa y cuéntalas, cuéntenlas. Entonces las voy a sacar y las voy a empezar a contar. A ver, ustedes me van ayudando. Para esto las voy a agrupar en grupos de 10, ¿ok? Saco 2, 2, 4, 5, ya tengo aquí 5, un montoncito de 5 o un grupo de 5. Me falta otro grupo de 5 para juntar 10. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo otro montoncito, ya agrupé 10 objetos en un solo lugar, ¿verdad? 10 objetos. Nuevamente lo voy a repetir. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo 2 grupos. ¿De cuánto? De 10, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo 3 grupos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo otro grupo de 10. Voy a sacar otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otro grupo de 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo otro grupo de 10. Vamos a ver cuántos se forman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo otro grupo de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 9 grupos de 10. 9 grupos de 10. ¿Cuántos serían? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Más dos piezas sueltas. Más dos piezas sueltas. Tengo noventa y dos objetos. Noventa y dos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro libro? ¿Cuántas cosas hay? Tengo noventa y dos objetos. Objetos, ¿ok? Ahora dice, organicen las cosas en grupos de 10 y cuenten de nuevo cuántos grupos de 10 formaron. ¿Cuántos grupos habíamos formado? ¿Cuántos grupos de 10? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Solamente 9 grupos. Le vamos a poner 9 grupos. ¿Ok? ¿Cuántas cosas sueltas quedaron? ¿Cuántas cosas quedaron sueltas? Solo dos, ¿verdad? Vamos a poner solo dos. ¿Cuántas cosas hay en total? ¿Cuántas cosas hay en total? Recuerda, ¿cuántos eran? Noventa y dos, ¿verdad? ¿Hay 100 cosas en la bolsa? No, no hay. No. Si no hay 100, ¿cuántas faltan o cuántas sobran para que haya 100? Si tenemos 92, ¿cuántos nos hacen falta para poder llegar al 100? Ya tenemos 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Bien, ¿cuántos dedos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltan 8. ¿Para qué? Para llegar al número 100. Perfectísimo. Ahora dice, comparen el número de sus cosas con las de otros compañeros, ¿quién tiene más? Esta no la vamos a contestar porque nosotros ya la hicimos, ¿ok? Y nada más le hicieron conmigo. Esta no se contesta. La número 2, no. ¿Cuál es la mejor forma de contar las cosas de la bolsa? Para no equivocarse. A ver, esta me la van a contestar en su libreta. ¿Qué le van a poner a su libreta? Número 1, hay 100 cosas en la bolsa. Ese va a ser nuestro título. Y le vamos a poner, contestando, la página número 16. Y después me van a poner esta pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de contar las cosas de la bolsa? Para no equivocarse y por qué. ¿Ok? Ya tienen una idea haciendo los grupos. Pueden poner la que ustedes quieran. Después, un paso más. ¿Cómo contarías cuántos árboles hay en un bosque? Muy buena pregunta. Los puedes hacer por grupos de 5, por grupos de 10, por grupos de 20. ¿Cómo se te ocurre a ti? Estas dos les vas a dar respuesta en tu libreta. Recuerda, vamos a poner, hay 100 cosas en la bolsa. Vamos a poner, contestando, dando respuesta a la página 16. Así le vamos a poner. Y vamos a escribir estas dos preguntitas. Y eso sería todo por la parte de matemáticas. Muchas gracias.